Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que en la larga me sea indiferente, que en la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que en mi justo no me sea indiferente, que no me aboje de la otra mejilla, después que una guerra me hará en esta suerte. Solo le pido a Dios, que en la guerra no me sea indiferente, que en su monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Ni no los queremos! 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 Que en la cultura no me sea indiferente, gracias a ti. Esa opción es la que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de Dios La bandera está manchada de sangre mexicana 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 ¡Gracias!